Siempre me he preguntado quién estaba detrás de los disfraces. Tuve la mala suerte de descubrirlo cuando llevé a mi hijo a su primer viaje a Disney. Ser padre soltero no es fácil, trabajo todo lo que puedo para mantener a mi hijo, pero necesito tener suficiente tiempo libre para estar a su lado. Es un equilibrio difícil que yo y muchos otros luchamos por mantener. Es muy raro que tenga la oportunidad de pasar todo el día con mi hijo, o que pueda descansar del estrés, así que cuando surge una oportunidad, hago todo lo posible por convertirla en realidad. Así que cuando mi hijo David se topó por casualidad con un concurso que ofrecía la oportunidad de ganar un paquete familiar a Disney, me propuse hacerlo realidad. Su alegría, mientras rellenaba la información necesaria, fue casi suficiente para que mi corazón se derritiera por sí solo. No era ingenuo, cosas así no nos pasan. Después de perder, aprendí que no puedes contar con que las cosas te salgan bien. Después de que David enviara su formulario, empecé a buscar en mi horario de trabajo cualquier vacante que pudiera aceptar, y poder ganar algo de dinero extra. Cada vez madrugaba más y mi carga de trabajo se multiplicaba por 10, pero todo merecería la pena, eso es lo que yo pensaba. El concurso duró un mes y medio para que la gente tuviera tiempo de enviar sus cartas, y yo de ahorrar para dos entradas. Una noche que tenía libre, me quedé despierto, e imprimí una carta en la que decía que David había ganado el concurso. La metí en un sobre blanco y la coloqué con mucho cuidado en nuestro oxidado buzón. Cuando les digo que el mundo entero de este chico se iluminó como el día de Navidad cuando olvidar nunca su sonrisa. Pensé que casi se iba a desgarrar la mejilla de tanto sonreír. Fijamos una fecha, una en la que podría tomarme los tres días libres que necesitaba. Aunque aún faltaban unas semanas para el viaje, David ya había hecho las maletas y estaba listo para partir la noche que recibió la carta. Me contó los celosos que estaban sus amigos, y ni siquiera se preguntó por qué el paquete familiar solo incluía dos billetes. No puedo hablar por todos los padres, pero Disney fue aterrador. Hacía demasiado calor, y a los pocos minutos de caminar bajo el sol implacable, podía sentir el sudor pegado a mi ropa. David quería ver todo lo que podía del parque, corría hacia todas las mascotas, y me di cuenta de que se ponía nervioso con las que no podían contestarle. Eso podría ser un problema, me encanta el chico, pero no es muy bueno en dejar las cosas ir. Supongo que la mayoría de los niños son así. El parque era tan ruidoso que me empezaron a doler los pies, mientras hacíamos fila durante un tiempo irreal para una atracción a la vez. No estaba allí por mí, sino para pasar tiempo con David, y ver cómo se sumergía en sus películas favoritas. Pero, a pesar de que intenté explicarle el silencio de la mascota, siguió protestando. Tenía que acercarme y apartarle de los animales silenciosos. Una vez que David se acercó y agarró la mano de Goofy, la expresión de su cara decayó y volvió hacia mí. Su mano se sentía rara. Me dijo, miré a Goofy, pero a mí no me importaba. Podían ser tan animados como quisieran, pero la cara inmóvil siempre me daba escalofríos, la forma en que pueden quedarse mirando para siempre. No nos relacionamos con muchos después de que David se asustara, y yo no pudiera darle ninguna explicación. Todavía teníamos demasiadas cosas que ver, no podíamos pararnos a hablar con todos y cada uno de los personajes imaginarios. David recuperó poco a poco el humor mientras disfrutábamos de una comida monstruosamente cara, y dábamos unas cuantas vueltas más. Nos sentamos juntos cuando el sol ya hacía tiempo que había pasado el horizonte, y vimos saltar por los aires los fuegos artificiales. El brillante espectáculo de colores y estruendos llenó el parque, y a pesar de todas mis quejas, allí con mi hijo era realmente el lugar más feliz de la tierra. Habría sido una imagen perfecta si no fuera por todas las mascotas que nos rodeaban. Con cada resplandor de los distintos colores, sus rasgos se perfilaban y luego se desvanecían en la oscuridad, era espeluznante y me alegré de que David no se hubiera asustado. Una vez que el gran final envió una corriente aparentemente interminable de fuegos artificiales encascada hacia el cielo, llenándolo de brillantes luces centellantes, me di cuenta de que las mascotas se habían ido. Entonces los fuegos artificiales cesaron, y nuestras únicas luces eran las escasas lámparas de lugar alrededor del parque, y después de un poco más de tiempo de caminar alrededor, era hora de que nos fuéramos. David dijo que necesitaba ir al baño, así que empezamos nuestra búsqueda, pero la multitud fluía como un río hacia las salidas. Me golpearon en el hombro y me giré para mirar a un hombre que me dirigió una rápida mirada de disculpa, eso fue todo lo que necesité para que la mano de David se soltara de la mía. Mirando hacia atrás me di cuenta de que estaba solo, mi cabeza giró frenéticamente buscando entre la multitud. Mi voz se elevó por encima de la algarabía circundante lo mejor que pudo para gritar su nombre, y al no oír respuesta, empecé a empujar a contracorriente. Mi cuerpo exhausto rozaba un océano de otros, mientras intentaba encontrar un claro, con la esperanza de que la manada se redujera. Mi respiración y mi corazón empezaron a acelerarse a la vez, y los segundos me parecieron una eternidad. Al acercarme a la cola del pelotón, pude oír un lejano y tímido ola, nadando bajo las conversaciones a mi alrededor. Miré a mi alrededor como un loco, y una vez que solo unas pocas personas me rodeaban pude ver bajo una de las luces, no era otro que Mickey. Por supuesto, pensé. David querría despedirse de Mickey si lo veía. Cuando la multitud se disipó, troté rápidamente hacia el roedor de gran tamaño, y me di cuenta de que David tenía una pequeña colección de lágrimas bajo los ojos. Rápidamente le pregunté qué le pasaba, y me dijo que Mickey no quería despedirse de él. Lo que menos quería era que el último recuerdo que David tuviera del par que fuera negativo, lo único que quería era una despedida. Merguí y miré al ratón en sus pupilas negras del tamaño de un platillo, luego volví a mirar a mi hijo que se limpiaba las mejillas. Lentamente di un paso adelante, y me incliné hacia el oído del ratón, e hice todo lo posible por mantener un susurro que mi hijo no pudiera oír. Sé que no debes hacerlo, aunque sea la peor impresión, por favor, despídete. Hubo un momento de silencio y al no recibir respuesta comencé a alejarme de Mickey. Papá. Intervino David y cuando giré la cabeza me di cuenta de que Goofy se había acercado a nosotros. Volviendo la vista hacia Mickey, en la oscuridad cuando miré fijamente sus pupilas, parecía que la oscuridad de la que estaban hechas se arremolinaba. Le dije a David que deberíamos irnos, pero me dijo que quería una despedida y agarró la mano de Mickey. Mickey lo sujetó. El agarre debió de ser fuerte porque David empezó a forcejear inmediatamente, y me llamó a gritos. ¿Qué demonios? Grité hacia la rata, alargué la mano para agarrar el brazo de Mickey, y cuando mis manos hicieron contacto comprendí por qué David estaba tan asustado. Extraño fue la única palabra que se me ocurrió, lo que hubiera debajo del disfraz era mucho más delgado de lo que debería ser una persona. La masa a la que me agarré parecía moverse constantemente bajo mis manos. Quería irme del parque, pero también quería darle a mi hijo buenos recuerdos, no quería que las cosas se pusieran feas. Me volví para mirar a David, pero en lugar de centrarme en calmarle, me di cuenta de que Goofy se acercaba a nosotros. La iluminación sobre nosotros se proyectaba completamente sobre la parte delantera de Goofy, y la tela del disfraz estaba, retorciéndose. Como si cientos de dedos estuvieran debajo del traje presionando el interior. Ya era suficiente, le compraría a mi hijo un maldito helado de camino a casa. Suéltame o te golpearé, advertí, estaba cansado pero la cosa bajo mis manos no parecía tener ningún músculo. Pero, continuó su mirada sin vida en mis ojos. Los gritos de David resonaron en mi cabeza, retrocedí y lancé un puñetazo hacia la cabeza del dibujo animado. Pensé que se había desprendido por completo, pero sólo colgaba de su hombro, sujeta por una fina cuerda negra. Una cuerda que se movía para volver a colocar la cabeza en su sitio. El agarre de Nicky se aflojó y David pudo zafarse, pero yo, podía sentir dos brazos envolviéndome. Corre a la salida. Exclamé mientras luchaba contra el perro que intentaba sujetarme. Ya basta. Ordenó una voz dulce, y en respuesta Goofy se apartó de mí. Ajusté mi mirada a la voz femenina que me salvó. Lo siento, ya es de noche, y es hora de comer. Ella habló, yo estaba fuera de mí, mientras miraba a la cara de la bella durmiente. La actriz estaba bajo la lámpara, al otro lado del camino, con las manos juntas. Mickey y Goofy se alejaron de nosotros, y Mickey con la cabeza hacia atrás sobre los hombros se adentró en la sombra. La bella durmiente caminó hacia adelante con una sonrisa inquebrantable. Tenemos que cuidar de nuestros hijos, ¿verdad? Habló mirando a David, pero dirigiéndose claramente a mí. ¿Cómo te llamas, pequeño? David me miró y volvió a mirar a la bella durmiente. David. Susurró. La bella durmiente bajó hasta la altura de los ojos de David y le dedicó una bonita y dentuda sonrisa. Adiós, David. Ella habló, suave y amable con una de sus manos extendidas para sostener la mano de David. Y buenas noches. Levantándose de nuevo para encontrarse con mi mirada, continuó con su sonrisa casi inhumana. Vas a querer quitarte eso de encima. Señaló mi brazo. Lo primero que pensé, es que era un mechón de cabello que descansaba sobre mi brazo desnudo. Lo que creí que era cabello, se extendió y pareció multiplicarse, hasta convertirse en una mata desgreñada con finas hebras que se extendían a mi alrededor. Sentí un pequeño pinchazo cuando varias de las hebras parecieron intentar introducirse en mis poros. Rápidamente levanté la otra mano y agarré la masa, al apartarla de mi brazo, los filamentos siguieron introduciéndose en mi piel. Con bastante esfuerzo, los arcillos se soltaron y arrojé la masa al suelo antes de que pudiera aferrarse a mi mano. La masa se desplazó por el camino de baldosas hasta que encontró a la bella durmiente, que se inclinó y la dejó reposar en sus manos enguantadas. Ella sintió y yo volví a agarrar a David de la mano, y tiré de él hacia la salida. Sus lágrimas habían desaparecido y sólo le quedaba una sonrisa de satisfacción. Volví a mirar hacia atrás cuando llegamos a la salida. Estaban todos allí, todas las mascotas con las que nos habíamos cruzado aquel día estaban de pie en la oscuridad, viéndonos marchar. El viaje a casa fue largo, aunque rápido para David, que se desmayó en el asiento del copiloto agarrado a uno de los recuerdos que habíamos comprado. Intenté quitarme las imágenes de la cabeza durante el viaje de vuelta, cada mechón de cabello en el coche me provocaba un ligero pánico, hasta que el viento que entraba por las ventanillas lo disipaba. Creo que lo que más me perturbó, por muy horribles que fueran las mascotas de piel, que se mantenían unidas por lo que fuera que hubiera allí dentro. Fue la bella durmiente, su actitud tranquila y serena y lo más desconcertante, cuando le mostró esa sonrisa adentuda a mi hijo. La luz que había sobre nosotros rebotaba perfectamente en aquellos blancos nacarados, y en las hebras negras que asomaban por los pequeños huecos de sus dientes. David nunca ha sacado el tema, a pesar de que le he preguntado si quería hablar de algo, y sólo recuerda las experiencias positivas de aquel día. No sé si volveremos algún día, pero si lo hacemos, nos iremos antes de que cierren.